... Chicos, muy buena tarde. Espero que todos se encuentren muy bien. Esa presentación tiene la finalidad de saludarlos y darles la bienvenida para realizar nuestras actividades físicas en casa. Recordemos que las tenemos que hacer en compañía de nuestros familiares y después de las actividades, siempre lavarnos las manos con abundante de agua o jabón, estar bien hidratados y mandar las evidencias al correo que ya tenemos en las actividades hechas. Espero que se la pasen muy bien, se diviertan y nos vemos. Gracias. Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a hacer la explicación física de las actividades que vamos a realizar. Estas actividades son para segundo grado de primaria. Recuerden hacerlas siempre en compañía de sus familiares y de un adulto. No las podemos hacer solos. El área debe ser un área libre de obstáculos. La actividad es lanzamiento al tiro. Entonces voy a tener mi área de tiro libre y mis intentos pueden ser con calcetines hecho bola, con un pedazo de trapo hecho bola o bolas de periódico para el material que tengamos en casa. Voy a tener mis intentos. Voy a tirar. Y obvio, las pelotas o bolas que queden adentro son las que cuentan más. Va a tirar toda la familia y el que tenga más puntos, obviamente, hasta que gana. La siguiente actividad es laberinto en casa, con las mismas bolas de calcetín. Van a estar distribuidas en el área libre. Lo van a hacer en familia, en parejas. Uno se amara el palacate o lo que tengamos para cubrirnos los ojos. Y mi pareja me va a indicar con la voz para que yo atrape lo que son las bolas de calcetín. Una vez que ya hemos terminado la actividad, cambio de pareja, pasa mi pareja y yo lo guío. ¿Sí, listo, chicos? A trabajar.